Cerrá todo y vamos, apagá todo y vamos por favor, apagá todo y dejame a Tali, por favor, qué linda mi amor la verdad, muy bonita presentación, yo pongo un 10 pero sin dudar la verdad, sin dudar pongo un 10 en serio, le digo una cosa, sin dudar, no digo nada, saco la paleta, ¡sa! un 10, de una, la linda presentación en verdad, muy bonito, bueno, vamos a ver qué dice el jurado que como dijo Juanjo anda regalón, hay que ver si en esta presentación también continúa esa racha por favor, la rompió Tali, bien Juanjo, señores, señor Arias, qué le ha parecido esta presentación, adelante. Buenas noches Jorge, buenas noches Ali y Juanjo, a ver, la utilización de esa escenografía al inicio y al fin me pareció un toque innovador de todo lo que vemos ahora, insisto, al inicio y al fin. La lección de la música, es una música, voy a utilizar el término, no es lo mío, muy turra y la actitud también muy turra, hubo sensualidad, a mí en líneas generales me gustó, ojalá pueda ponerles alguna vez un 10, pero no, está cerquita, está cerquita. 9, señor Arias, señores, si yo les decía que el jurado está en este ritmo, vamos a ver Lali, por favor, adelante. Buenas noches Tali, Juanjo, buenas noches profe, cómo están, Tali es otra persona, la que vino a bailar hoy, qué onda, mi palo, honestamente. Me parece que te comprometiste más y todo, pues ese es el palo. Tengo que ser sincera, bien, estoy súper cansada, perdón, ensayé menos. ¿En serio? Pero te pasaba por el cuerpo, acá había algo. Algo, así mismo, es más fácil. A mí me preocupa un poco Juanjo, Juanjo, pero estás bien, porque yo soy la psicóloga del jurado, ¿viste? Fui nombrada como psicóloga del jurado. Le mando un saludo a Juan y a Max, mi fanaticada, que me avisan que el streaming no habla de mí, todo bien, igual. Juanjo, ¿cómo estás bien? Sí, sí, estoy bien. Estoy muy cansado, nomás porque se me enciman muchas actividades laborales con el baile, entonces como que estoy así con mucho desgaste físico, más que nada eso. O sea, que no se miraron a los ojos casi en ningún momento bailando. Pueden ver después y pueden ver en el final, pero yo no puedo negar que ustedes mejoraron muchísimo como pareja y como equipo, porque finalmente es el equipo. Dali, vos también. Piensa ya más, loca. Vos sos mucho más que esto. Vas con Juanjo, con aquel bailarín. Aprovechá y disfrutá. Tengo que decir, Dali, que obviamente estar con uno de los mejores bailarines del certamen, y para mí el Paraguay, es mucha responsabilidad también, ¿eh? Es mucha responsabilidad, pero tu responsabilidad hace al respeto del artista. También. Y también con el profe, con el coach. Pero de verdad yo hago todo lo que puedo, Dali, te juro. Yo confío en usted, vos sabés que me erotizaste. ¿En serio? ¿Vos sabés? Perdón. Sí, sí, qué decirte. Mejoró mucho. A mí me gustó. Un ocho de Dali. Venimos bien, señores, ¿eh? Y ahora, por favor. Vamos a la calificación de Jorjito Moliniers, que dijo que no va a bailar, no va a cantar, no va a hacer ningún challenge, ya ha hecho todo realmente en la carrera, ha sido el mejor y el uno en todo, señores. Y claro, por supuesto, es el número uno, está sentado en la mesa del jurado. Señor Moliniers, lo escuchamos, por favor. Chicos, buenas noches. Yo sé que estamos corto de tiempo, así que vamos a ir hablando a través de otras galas seguramente. Me enojan algunas cosas, algunos comentarios, algunas cosas del jurado, de mis compañeros. Y lo tengo que decir porque siento que es grave, porque estamos en Televisión Nacional, en uno de los programas más vistos y comentarios machistas y retrógrados. Me hace sentir, yo me siento incómodo sentado acá porque hace mucho tiempo vivo afuera, entonces escuchar algunas cosas y digo, wow, estas cosas nos atrasan como país, de que no tenemos que responder por ser hombres. Hay mujeres violentas también, hay mujeres machistas. No es lo que decimos, es como lo decimos. Uno con respeto puede decir un montón de cosas. Esto es un reality show y si ellos tienen ganas de hablar, lo tienen que manifestar. Entonces eso a mí me saca, me saca y hoy voy a hacer un despacho en mis redes. Tal y Juanjo. Perdón, Corjito, ¿qué pasó? Porque la verdad que no... No, 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 que Mili dice, no, le bajo la caña a ella a la saga por responderla. ¿Por qué no podés responder? Por ser hombre tengo que estar callado y ser castigados y nos pueden pegar y nos pueden... No, no, Mili, no escucho y de verdad no tengo ganas de pelear, en serio. No, no, pero le faltó el respeto, Corjito, le faltó mal el respeto. Ok, puede ser que tenga razón porque yo no vi el programa, entonces quizás me esté equivocando. Entonces yo te paso después el tape y te vas a dar cuenta. ¿Por qué hablan de eso ahora? Porque ayer también se dio una situación con el Prince Y se está tomando de que si no hablan Yo quiero que ellos hablen Si están en desacuerdo con nosotros Que hable Juanjo, que hable Jorge No se callen, esto es un reality Yo no voy a bajar mi calificación Porque ustedes nos digan Che, Jorge, me parece que no está errada tu calificación O si nos cuestionan quizás a nosotros Es un reality y tiene que aceptarse el intercambio y el debate Profe Jorge, a mí me gusta la coreo Bailaron cumbia Está acá y cumbia Obviamente Tali está mejorando gala tras gala A mí no me sorprende porque yo sabía que Tali iba a mejorar Ante dos artistas muy talentosos y de esa talla A corregirle un poquito más la postura de los brazos Profe cada vez que hace un hazel o un enlace arriba Que extienda los brazos, que no se le queda arrugadito acá Juanjo, Tali, más fuerza Para todo este ritmo Ustedes bailan bien, pero se les tiene que ver con mucha fuerza Puchero encima, chicos Muchísima suerte para la próxima gala Mi nota es buena Cuatro de Jorgito, algo de lo más alto que ha puesto realmente Voto secreto que lo conocemos esta misma noche De la señora Castiñeira, por favor Muy buenas noches, profesor Jorge Ábalos Que pasa también, les saludo a la señora Nelcy Ábalos Que está de cumpleaños mañana Y es la mamá del profesor Luis Fernando Cabañas Realmente Juanjo nada que objetar como siempre Sos un excelente bailarín Y a ella hoy, Tali, yo te desconozco Realmente no sos la Tali que yo he visto en el primer ritmo Mejoraste muchísimo para mí, yo creo que te sirvió el telefónico Por más que dijiste que practicaste menos No querés ver si practicabas más Y va a estar espectacular Me encanta el lookado La música Me gustó Yo no vi tantas desperfecciones El profesor Jorge hoy Pero esta pareja da para mucho, mucho más Juanjo luego es una persona Que te va a llevar seguramente arriba ¿Por qué vos tenés cara de turco? Perdón, ¿que tiene cara de qué? ¿De turco? ¿Tenés cara de turco? ¿Tenés descendencia? No No, que yo sepa, no Bueno, pero siempre estás así, muy serio Y soy serio No, no, hay tiempo, me dice Ya sé que no hay tiempo Pero el tiempo se va todo contigo Así que, muchísimas felicidades Querida pareja que me encantó hoy Jorjito, felicidades Y tenés para mucho más con esta pareja Voto secreto de Zuni Que lo vamos a conocer en minutitos Señor Brites, por favor, adelante Antes de decir lo que pienso en la danza Siempre, siempre, siempre voy a defender A las mujeres y a las damas A quien le falta el respeto Yo voy a estar allí Más todavía, si es que la conozco Es mi compañera de trabajo Y sucedió en una mesa de polémica Ok, dicho lo cual Jorjito Avalos, bienvenido Me gustó mucho tu trabajo Juanjo, yo sé que estás ensayando Creo Giselle Por eso que estás con mucho trabajo también Y estás como con energía Ya aún, verán Creciste en el escenario Doña Andes Yara Gracia Me gusta mucho verte así Y como no hay mucho tiempo Esta es mi nota Un ocho del señor Brites Señores, venimos bien con la calificación Chicos, a disfrutar y a conocer más adelante El voto secreto, por favor Ay, ay, ay Mamita querida Vamos a conocer el voto secreto De Zuni Castineira en minutitos Tez Es 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 Es